La verdad que junté muchos regalitos para el Día de la Madre en distintos comercios de acá de Vicuña Matiena, que me colaboraron con el regalito, y muchos que todavía no los tengo, pero que ya se comprometieron en darme ese regalito, así que ya van 20 regalos para el Día de la Madre, que se va a sortear el sábado 17. ¿Con qué fin? Seguramente muchos se deben estar preguntando, todos saben que el fin mío es ayudar, entonces se me ocurrió esto con el fin de juntar mercadería para seguir ayudando a las personas. O sea, en realidad alimentos, porque este tiempo roque tan difícil, mucha gente también necesita carne y necesita verdura y fruta, entonces no especifico que sea alimento no perecedero, sino también carne, verdura y fruta, por eso que puse alimento. La persona que quiera participar de todos esos hermosos premios, que la verdad los estoy mostrando por Facebook o por WhatsApp, tienen que traer un alimento a partir de hoy, a partir de hoy, a partir de esta tarde, un alimento, y ya van a quedar anotados para participar de ese sorteo que se va a entregar el día 17, para que puedan tenerlo para el Domingo 18, Día de la Madre. Es decir, una forma de ayudarnos a ayudar, ¿no? Es decir, si vos me ayudás, yo también te ayudo. Exacto, exacto. Y buscándoles siempre la forma, viste, de poder, o sea, no solo pedir, pedir, pedir la ayuda, sino también, de alguna forma, también poder devolverles un poquito esa ayuda. Te digo que hay muchísimos premios como, bueno, calzado, ropa, perfume, tortas, pastafrolas, bueno, muchísimas cosas, Roque, y muchísimas otras cosas comprometidas que va a haber. Como te dije, ya llevo 20 premios, y van a seguir sumando más, porque ya están comprometidas, nada más que todavía no me han mandado qué es, ¿no es cierto? Entonces, como siempre, Roque, yo lo que hago para esto es golpear puertas. Se me ocurrió esa idea, que podía ser así, que podía ser de las dos formas, ¿no es cierto? Pedir y a la vez devolver un poquito con esto de los premios. Bueno, siempre tengo, gracias a Dios, siempre tengo muy buenas respuestas de la gente, así que bueno, eso es lo que estoy haciendo en este momento, y la semana pasada se ayudó a una familia oriunda del Chaco, que no tenía absolutamente nada, más que un colchón de dos plazas, y bueno, se ayudó a juntarle todo lo que esa familia necesitaba, todo, desde mesa, silla, cocina, un freezer, bueno, todo lo que vos te podés imaginar para una casa, porque encima no tenían nada de nada de nada, ni plato, ni cubierto, ni nada. Todo eso se estuvo haciendo la semana pasada, en cuestión de dos días se consiguió todo para esa familia. Así que mirá si no voy a agradecer lo solidario que es Vicuña y Maquena, que vos mismo sabés cuánto hace que vengo trabajando sin parar con esto de la ayuda, y bueno, y que siempre van surgiendo al medio, van surgiendo cosas así, distintas, como pasó con esta familia, que por ahí uno, no son cosas que las tiene, o como lo de esta pandemia, ¿no es cierto? No son cosas que uno las tiene previstas, sino son entrevistas. Así que bueno, agradezco, agradezco, agradezco y sigo, 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 porque la necesidad, no ser extrema, como se ve en el norte, pero está. Entonces, bueno, agradezco. Griselda, por último, ¿cómo sería hoy la situación de esta familia que estás contando? Hoy esa familia se encuentra bien, gracias a Dios, el jefe de familia se había ido a una estancia a probarse por 15 días y ya lo dejaron, o sea, trabajo efectivo ahí, o sea, no lo habrán puesto todavía en efectivo, pero sí lo dejan ahí con trabajo ya, o sea, a futuro ponerlo en blanco, gracias a Dios. La familia, como te dije, ya tiene todo, sí lo estoy ayudando un poquito con el alimento porque todavía, obviamente, no cobran su primer sueldo, ¿no es cierto? Sí, 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 correcto. A la vez de esta familia, a la vez de esta familia venía de haber estado en un campo donde justamente la persona que los ayudó, el encargado de ese campo, fue el que le alquiló un lugar donde ellos pueden estar ahora, se lo alquiló por dos meses, hasta que ellos se acomodaran. Así que ya todo eso se acomodó, como te dije, la gente colaboró y se le pudo conseguir todo. La familia está compuesta por el papá, la mamá y una nena de 5 años, que casualmente también, ayer, con la ayuda de la gente, y por haber escuchado yo el pedido de la nena que me dijo que ella tenía un sueño que era festejar su cumpleaños, que él nunca lo había podido festejar, ayer se le hizo un cumpleaños sorpresa a la nena, con lo que ella deseaba, que era de princesa y de pepa, sueños, inocencia de los niños, pero que bueno, que uno mientras pueda a los niños hay que darle esto y hacerlo feliz dentro de lo que uno puede, ¿no es cierto? Así que bueno, yo decía esto Roque, muchas veces vemos la extrema necesidad o la extrema pobreza del norte, ¿no es cierto? Lo vemos por la tele, porque lo vemos por la tele, y uno como que se estremece y dice que desde acá no podemos hacer nada. Bueno, esta vez sí pudimos, sí pudimos porque lo tuvimos acá, lo pudimos hacer, y entre todos pudimos ayudar a esa familia.